Si ustedes, aparentemente, si tocan con su mano, ustedes están mandados a 300, en 79 son 230 grados de inferencia, entonces eso también puede producir, se puede quemar, por eso los cirujanos utilizan para hacer caudalizaciones, con nitrogenol y que van a ganar una puntita, la enfrían y las chicharrices o las derrugas las queman, porque la de la diente es casi 200, 300 grados de inferencia. Bueno, pero uno es... Bueno, entonces entre... Lo que se dice ahora, es que estas flores están a la vez más bien, entonces vamos a bajarlas a ver qué pasa. Entonces, lo que está sucediendo es que todas las moléculas que estaban vibrando, poco a poco, ya están, ¿no?, quitándole energía sinéptica y está... Se vuelve como vidrio. Se vuelve más sólida, más rígida. Entonces, como ya se vuelve rígido, ya todo se vuelve como cartón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las moléculas normalmente están vibrando acá, reducimos y se van achicando las distancias, entonces se vuelve más rígido. Entonces, si se vuelve más rígido, se vuelve práctico. Entonces, si se vuelve más rígido, se vuelve más rígido, se vuelve más rígido. Entonces, si estamos más donde se entra, debemos estar por acá, digamos, ¿no? Entonces, por acá, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es bajar la temperatura, ¿no? Estamos bajando la temperatura hasta que llegue por acá, ¿no? Entonces, normalmente debe estar sólido a alta temperatura, ¿cómo sería? Bueno, en esta sustancia no es tan dura, ¿no? Pero, ¿no? Las distancias. Hay que verla cerrada. Todavía han escuchado el que no les caiga el otro. No, yo acabo y hace su magia. No, yo acabo y hace su magia. Gracias. 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 Gracias.